Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ombliguito de semana ya, miércoles 4 de enero, señores, de este hermoso y bendecido 2023. Y le tengo un programa de esos de los que seguramente usted se va a quedar en la fila de la butaca. Así que vaya tomando el tiempo para traer la botanita y no se pierda detalle porque le cuento. Pero Luz vino a esta clínica de emociones a denunciar que Oscar y Elizabeth, hijos de su esposo, quien trascendió hace dos años, la quieren volver loca. Y esto, según ella, para despojarla de los bienes que legítimamente le corresponden. Asegura que para lograrlo han inventado toda clase de mentiras acerca de, por ejemplo, el trato que les dio cuando eran niños, que invadieron su casa, que la tuvieron encerrada y sin comer durante tres días en un cuarto, que ni baño tiene y mucho menos comida, por supuesto. Lo peor, afirma ella, es que después de que una vecina fue a rescatarla, ya no la dejaron entrar. Como lo escuchó, ni siquiera sacó sus cosas. Y por su parte, Oscar y Elizabeth aseguran que Luz es mala de formas que solo puede atribuirse a personas con un trastorno mental. Y bueno, le tengo reporte del Instituto Nacional de Salud Pública. Cheque esto. Señalan que en nuestro país, en México, el 85% de las personas con algún padecimiento mental no recibe atención. Y quienes sí la reciben, tardan un promedio de 14 años en obtener un tratamiento. Desde la aparición de los primeros signos o síntomas hasta el momento en que son atendidos. Algo que, por supuesto, requiere urgentemente ser revisado y, por supuesto, ayuda, ¿cierto? Mis hijastros me quieren volver loca. Es lo que dice Luz. Quien también teme lo que Oscar y Elizabeth podrían ser capaces de hacerle para quedarse con sus bienes. ¿Listos para conocer la historia? Sí. Vámonos, Andrés Tobar. Mis hijastros me quieren volver loca para quitarme la herencia que me dejó mi marido. Todo esto me corresponde a mí y no le pienso dejar nada a esta vieja. Su padre no les dejó nada porque son unos malagradecidos. ¿Qué reclaman ellos? Mi madraza me sacó como arrimada en mi propia casa. Llegaron a mi casa a meterse para echarme como un animal. A mi vecina la tenían encerrada, esos malditos, como perro enjaulado. Yo soy la única dueña de todo. ¿Qué me reclaman? Luz, bienvenida. Le presento a Adriana Guerra, nuestra psicóloga, y a César Ortiz, nuestra abogada. ¿Sí? Ok, a ver, que te quieren volver loca. Sí. ¿Quiénes? Mis hijastros. ¿Y por qué? Porque están molestos de que su papá falleció y ahora que él falleció, pues me dejó la herencia, ¿verdad? Todo lo que él trabajó me lo dejó a mí. ¿Tienes un testamento? Y ellos están molestos, no. ¿Cómo? No tengo testamento. ¿Y entonces cómo te lo dejó? Pues nada más platicábamos y él me decía que... Cuando él ya estuvo enfermo, me empezó a decir que... Pero no dejó nada por escrito y mucho menos ante notario. Estaban casados. Sí. ¿Bienes mancomunados? Separados. Separados. ¿Por 27 años? Sí. Aquí es donde ya hay problemas, César. Exactamente. Hablamos mucho de los testamentos. No tenemos que esperar hasta septiembre para el mes del testamento. Mire, en esta producción, en este programa, pueden arroparse siempre. De tal forma que quienes quieran hacer su testamento, les conseguimos un descuento en una notaría. Y pongan ustedes sus documentos en regla, porque si no, ¿qué puede pasar? A ver, aquí está el código QR para que se pongan en comunicación quienes quieran hacer su testamento, que es sumamente importante, César. Sumamente importante. No heredamos problemas y heredamos seguridad. Pues sí. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas creen que por el hecho de haberlo platicado, tanto hijos, hermanos, padres, cónyuges, concubinos... Ya quedó. Y voy a satisfacer la última voluntad de la persona. Claro. No. Papelito habla. Y en esta parte hay que ser muy claros. Cuando uno se casa por sociedad conyugal, la herencia, efectivamente, como primero hay que liquidar la sociedad, te corresponde el 50% de los bienes que se generaron. Cuando hay separación de bienes, y ese es el régimen que escogimos para casarnos, heredamos, si somos cónyuges, como si fuéramos un hijo. En este caso, los hijos de tu pareja, los que te tratan de volver loca, y tú, heredan en partes iguales. O sea, en tres partes. En tres partes. Ok. Entonces, aquí no es de que tú seas dueña ni que ellos sean dueños, que es lo que vamos a ver para encontrar una solución. En esta parte es muy importante. Heredan como si fueran los cónyuges hijos. Entonces, aquí, uno, en esa parte no te habías informado correctamente. Vamos a ver qué es lo que tú estás pensando y cómo piensas hacer. Y el hecho de que, pues, de alguna forma tú tengas que gozar. Y como persona adulta mayor, esto también es bien importante, todas las personas mayores de 60 años en México tienen una protección adicional especial. Ok. Porque son personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y en este sentido, pues, bueno, tú como persona mayor de edad, tú tienes derechos, más derechos que obligaciones. Y aquí la ley te protege. Y aunque no te quieran hacer caso directamente a las autoridades, al momento en que tú eres una persona adulta mayor, puedes buscar y automáticamente te van a proteger. ¿Tiene que haberle prioridad? Física, claro. Ok. De hecho, en los ministerios públicos, si tú vas y denuncias directamente un delito, pues, bueno, en esta parte no tendrás que esperar tanto. Te van a dar una atención prioritaria. Y esto es para todas las personas adultas mayores. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una ley específica en México que se llama Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Convendría que todas las personas que ya se encuentran con más de 60 años le echen una leidita. Perfecto. Ahora, esto es importante. Digo, no te corresponde el 100%, pero te corresponde una parte proporcional a la más hereditaria, igual que a Oscar y a Elizabeth, quienes tengo entendido... Ustedes no tuvieron hijos, ¿verdad? No. Ok. Yo tengo entendido que tu difunto esposo no llevaba una buena relación con sus hijos, con ninguno de los dos. ¿Sabes por qué? Sí, porque ellos, desde que yo llegué ahí, ¿verdad? Cuando yo me casé con su papá, no les pareció nuestra relación, ¿verdad? ¿Cuántos años tenían ellos? Ellos tenían 11 y 12 años. Ok. No les pareció. No. ¿Y tú sí los arropaste? ¿Tú sí fuiste una buena figura materna para ellos? Sí, porque desde un principio que yo platiqué con su papá, que nos conocimos, que todo eso, este, él me platicó lo que había pasado, ¿no? Entonces... ¿Qué pasó con la mamá de ellos? De que su esposa, su esposa de él, este, murió en un accidente junto con su papá. Entonces, a través de eso, ellos quedaron, pues yo creo que traumados, ¿no? De que había pasado ese accidente y que su mamá había fallecido ahí. Ok. Entonces, de ahí, pues yo ya lo conocí, llegué a la colonia, lo conocí a él. ¿Lo conociste un año después de enviudar? Sí, un año. Con los niños chiquitos. Y entonces, él tenía un negocio de carnicería y verdulería, ¿no? Entonces, yo iba ahí constantemente y a partir de eso, pues ya empezó nuestra relación, ¿verdad? Perfecto. Tuvimos ya relación y nos casamos después. Dentro de esta masa hereditaria y los bienes que él dejó, todavía existe esta carnicería y la verdulería. Sí. Más la casa donde vives. Sí. Bueno, ¿vivías? Sí, vivía porque... Porque ya te desalojaron. Sí, ya me desalojaron. ¿Cómo te desalojaron o cómo? Bueno, pues es que no fue desalojo nada. ¿Es desalojo impedir la entrada? De hecho, a eso se le denomina específicamente desalojo. Aquí se cometieron dos situaciones. Uno, el allanamiento de moraca es entrar sin permiso y el sacar a la persona sin... Aun cuando sean dueños, porque de alguna forma serían copropietarios hasta que se dicte la sentencia de la sucesión junto con usted. Y el sacar a la persona, a eso se le llama despojo. Entonces, sí fuiste despojada de tu bien inmueble. Ok. Pero antes de eso, ¿te encerraron? Sí. ¿Cómo estuvo? A ver. O sea, entonces, si te encerraron es porque vivían ahí. No, ellos no vivían. Ellos ya tenían 20 años de que ellos ya se habían salido. Más que su papá lo corrió a Oscar, ¿verdad? Porque él, en lugar de ayudarle a su papá, se dedicaba nada más a tomar, a no trabajar. Entonces, ya a su papá, pues ya lo tenía hasta aquí y lo corrió. ¿Y Elizabeth? Y Elizabeth se salió un poco después, se fue con el novio, se fue con el novio y ya se salió también ella. ¿Y ya dejó de ver a su papá? Y ya dejaron de verlos. Ok. Después de que pasan los años, su papá quiere conciliarse con ellos, pero ellos no lo aceptan. No se prestaron. Porque decían que su papá nada más los quería chantajear, que su papá quería nada más, pues sí, tenerlos a través de ese chantaje, ¿no? De que quería que estuvieran ahí. Entonces, a partir de eso, yo ya no los busqué. Ok. ¿Es verdad que ellos en algún momento le dieron a escoger al papá, pero esté descansando en paz, entre ellos y tú? Es decir, que si quería estar con ellos, entonces te tendría que dejar a ti. Sí. ¿Sí les dio a escoger? Sí los dio a escoger, pero él, como vio que yo, yo de cierta manera, yo los veía, ¿verdad? Cuando eran chicos, los atendía, los llevaba a la escuela, pero ellos no me vieron así. Ellos me vieron como... ¿No te aceptaron? No me aceptaron y ellos me trataban mal. Iba a la escuela por ella, por ellos y me aventaban la mochila, que yo cargara la mochila. Que yo hiciera muchas cosas con ellos, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, yo les daba el desayuno a ellos y ellos no lo tomaban. ¿Y sabes qué me hacían? Iban y a mi cama me lo regaban lo que yo les daba en la mañana, el chocolate, la leche. Ajá. Y desde niños ellos no me aceptaron porque, por lo mismo de que su mamá había muerto de esa manera, pues tenían ese trauma con su papá, porque decían que su papá había tenido la culpa. La culpa, pero sí fue un accidente, ¿no? Fue un accidente, o sea, no fue que él lo causara, sino que fue un accidente. Entonces, ellos ya van creciendo, creciendo, pero ya con ese enojo, con esa molestia conmigo, no me aceptaban y obviamente, pues yo los quería corregir, ¿no? Porque para eso yo... ¿De qué forma? Corregirlos en que ellos tenían que obedecer, ¿verdad? ¿Pero cómo? Hacer una actividad en la casa, a participar, ¿no? En hacer algo en la casa y ellos no lo hacían. ¿Pero tú hablabas con ellos con cariño? Y yo hablaba con ellos y les decía... Tranquilamente, con cariño. Sí, sí. Ajá. Ajá. Ahora, cuando su papá fallece, tú obviamente les notificas, les avisas que él trascendió, ¿sí? No, no les avisé. ¿Cómo? No, yo ya no les avisé porque anteriormente yo ya les había dicho, ¿verdad?, que su papá estaba malo y fue cuando ellos dijeron que no era cierto, que su papá nada más los quería chantajear. Ajá. Entonces, cuando él ya empieza a estar enfermo y todo, yo ya no les avisé a ellos y mucho menos cuando él, pues ya estuvo muerto, ya no, no, yo no les avisé porque... ¿Pero tú crees que eso estuvo bien? Pues sí, porque ellos no tenían cuidado de él, ellos no tuvieron cuidado de él. No, pero no importa, son sus hijos, ¿no, César? Digo, ellos debieron estar ahí. No hay una obligación como tal de que se tenga que avisar porque aquí tenemos que recordar... Pero moralmente, ¿no? Moralmente, sí. Y entonces, aquí tenemos además que atender una situación. Los hijos, cuando cumplimos cierta edad, que ya somos mayores de edad, y los padres mientras van creciendo, tenemos que estar al cuidado de nuestros padres. Entonces, aquí también hay una corresponsabilidad de los hijos independientemente de que tú, como su madrastra, estuvieras directamente en contacto con tu esposo. Entonces, en esa parte sí se tiene que dar derecho a los hijos. Ya si ellos acuden o no acuden, es una cuestión aparte, pero por un principio de ética, por costumbre, se les tiene que avisar para que ellos acudan. Si no acuden, entonces tú vas fumando de alguna forma algunos elementos que te pueden servir a futuro. Claro. Ahora, es una cuestión moral y antes de ir con Adriana Guerra, yo quiero hacer pasar a Oscar, quién es ese hijastro de Luz que conoció a los 11, 12 años junto con su hermana Elizabeth. Adelante, por favor, con él. Todo esto me corresponde y no le pienso dejar nada a esta vieja. No me pienso dejar. Mi hermana y yo somos los herederos. Luz, ¿te vas a la calle por las buenas o por las malas? Bienvenido, Oscar. Fíjense que yo nunca he estado de acuerdo y sí lo tengo que señalar, porque en muchos programas, la gran mayoría, lo he dicho, no me gusta el término hijastro, me parece despectivo. Existe, por supuesto, y sabemos el significado, está en el diccionario, pero a mí nunca me ha gustado. Pero en este caso aplica, porque no se puede llamar hijo, no hay una relación tan cercana y vaya ni siquiera mínimamente cercana. Lejos de haber siquiera respeto, ya no digas cariño, hay mucho rencor. Y yo quise que estés aquí para que Adriana Guerra nos dé su punto de vista hasta lo que hemos visto hasta ahora, con toda esta historia de tu papá, lo que nos ha contado Luz. Ahora tú tendrás que dar tu parte y decir qué tan cierto es lo que estás diciendo o no, o lo que tú recuerdas haber vivido también. Y sobre todo, ay, Dios mío, ¿cómo no le vas a avisar a los hijos de tu pareja que tu pareja trascendió, que falleció, que ya no va a estar contigo? O sea, es la última oportunidad para que tú te despidas, aunque sea en un féretro que no es lo ideal, pero cuando menos para no quedarte con eso, ¿no, Adriana? Hablar de las conductas alrededor de la muerte es todo un tema. Uf. Entre que todos pensamos que como mexicanos tenemos esta relación tan cercana con la muerte y que es tan fácil para nosotros manejarla, la realidad es que todo lo contrario, ¿no? Es muy complicado. Nos cuesta mucho trabajo. Primero porque como seres humanos tener una pérdida tan cercana de alguien tan significativo es súper doloroso. Y como no estamos educados emocionalmente, le huimos al dolor. Pero por otro lado también tenemos como estas conductas en las que pareciera que alguien tiene la razón, ¿no? Yo tengo la razón para que tú tengas derecho o no, y no en el sentido legal, sino en el sentido de seres humanos, de tener el derecho de ser parte de una situación. Entonces creo que esta cuestión de poder hablar abiertamente de estos temas y de los duelos es lo que va a ser la diferencia en muchos casos en las relaciones, porque creemos que si el duelo es un proceso 100% individual, pero se comparte con las personas a nuestro alrededor. Y el haber vivido este duelo previo por su madre en un accidente que ya iremos entendiendo el proceso, y tener este duelo trunco de alguna manera por esta situación, pues evidentemente va a tener un impacto. Y lo mismo del otro lado, ¿no? El no avisar, pues también habla de cómo hemos manejado la muerte, las pérdidas y los duelos a nuestro alrededor. Entonces habrá mucho que ir ajustando para que esto no se siga arrastrando junto con todas las otras situaciones que vemos en esta relación. Claro. Oscar, ¿eres soltero, casado? Soy casado. ¿Con hijos? Sí, con dos. ¿De qué edades? De 12 y de 10 años. ¿Lo conocieron tu papá? No. ¿No los conoció? ¿Por qué? ¿Fue una decisión personal? Una decisión propia. ¿Por qué? Porque él no lo merecía. No lo merecía él. Ese cariño de nietos hacia él. ¿De verdad, Oscar? Sí, de verdad. ¿Se le guarda rencor? Sí. Y más a la señora. ¿Más a luz? Sí. ¿Qué pasó, Oscar? La detesto, la veo y me... No sé, me causa molestia. ¿Por qué, Oscar? Porque se comportó muy mal conmigo, con mi hermana. ¿Qué pasó? Dice que era cariñosa, que los llevaba a la escuela, que ustedes le hacían diabluras del desayuno y esas cosas. Nada que ver, nada que ver. Y eso me hacían. ¿No? No. Sí. Los dos. ¿Que le cortaste alguna vez el cabello a tu hermana? Sí, eso sí, eso sí, lo hice. Y lo hizo hasta el fin. Pero fueron travesuras, a lo mejor de pequeños. Con el fin de que su papá se molestara conmigo. Y al final de cuentas fueron cosas que... Pero tú lo hiciste con ese fin de que tu papá se enojara. Permíteme escucharlo, por favor. Así era con mi padre. Pero, padre, tú le cortaste el cabello en la noche, creo, a tu hermana. Sí. Y la culpaste a Luz, la culpaste a ella. ¿Se pusieron de acuerdo a tu y tu hermana? Sí, ¿por qué? Porque ella se comportaba mal con nosotros. ¿Qué pasaba? ¿Qué les hacía? No nos trataba como madre, al final de cuentas. Bueno, no, no es su madre. Pero ella quiso ocupar ese lugar, ¿no? Sí, bueno. Ahora, al final de cuentas, ella sabía que mi padre tenía dos hijos. Sí. Entonces, si sabe, ¿qué sucede? Tienes que respetar. Tienes que respetar, ¿no? Claro, tienes que respetar. Tienes que respetar. Y uno también como hijo iba a responder a las cosas buenas, ¿no? Así es. Pero sin encambio, no. Por eso ella recibió muchas quejas de nosotros, a lo mejor. Ajá. Pero, ¿por qué? Porque ella se comportaba de una manera horrible con nosotros. Por ejemplo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Tú lo sabes. A ver, Luz. Es verdad que... Es que yo lo tengo anotado. Es mentira. O sea, los tengo que cuestionar a los dos. A ver, Oscar. Es verdad que Luz se comportaba de una manera cuando estaba tu esposo. Tu esposo. Tu papá. Mi papá. Y cuando se iba a dar cuenta que era otra persona. ¿Sí? Sí. Se comportaba de dos maneras distintas. Eso es mentira. Ahí nos atendía y nos decía. No, pues a final de cuentas cuando llegaba mi padre a lo mejor decía vamos a cenar, ¿no? Y sí calentaba, sí nos servía, sí caliente y todo. Nos frecuentaba, ¿no? Y decían, ah, bueno, vamos a bañarnos ya porque X cosa, ¿no? Ya a descansar. Y cuando no estaba mi padre, no. Nada nos ofrecía, nada nos daba. Y cuando nos daba, nos daba cosas frías, cosas feas. Yo siempre los ando en mi, Rocío. Yo siempre los vi, los vi porque yo amaba a tu papá y por eso yo los veía a ustedes. Sí, amabas tu tranquilidad, tu tranquilidad amabas de estar ahí. Yo amaba a tu tal de cuentas. Por eso a ellos. ¿Tu papá la trataba bien? Sí. Sí la trataba bien. No sé qué le, la mera verdad. Me trataba bien porque él sabía. Estás equivocada. Él sabía que yo los veía a ustedes, pero ustedes no correspondían a eso. No, porque tú nunca dejaste que mi padre viera las cosas como era. Yo los llevaba a la escuela, yo los traía y todo lo que ustedes me hacían. Siempre le tapabas el ojo tratándonos bien cuando estaba él. Y uno le quería decir las cosas a él y siempre le quería a ella. O sea, ustedes le decían a su papá lo que pasaba y no les creyó a ustedes porque no era cierto. Y a final de cuentas, un día, un día, fíjese. No era cierto, era pura mentira tuya y de tu hermana. ¿Cómo van a ser mentiras? Sí, sí, porque si eso hubiera visto a su papá, su papá hubiera actuado, hubiera hecho él lo que se tenía que hacer. Estás equivocada. Pero no. Estás equivocada y por eso no te mereces nada. ¿Sabes por qué no me aceptaba? Por eso, porque ellos pensaban que yo tenía la culpa de lo que les había pasado, del trauma que ellos tenían. Eso no fue mi culpa. Pero qué culpa. ¿Cómo que te culpías de eso? Sí, sí. No, porque con sus actitudes que ellos tenían conmigo, groseramente, eso me estaban mostrando. No, lo que está diciendo Óscar, y yo así lo estoy entendiendo, es que cómo puede recordarte de buena forma, incluyendo a su papá. Si yo nunca recibí un cariño de ella. Si nunca tuviste ninguna diferencia, ningún cariño, ningún buen trato, cuando el papá estaba lejos. O sea, que tú eras dos personas, que una cuando estaba él y otra distinta y llena de maltratos cuando se ausentaba. O sea, ahí sí, pues puedo entender. Pero son fueras mentiras, no puede ser eso. Porque entonces, ¿cómo yo voy a estar aceptando a una persona que maltrata a mis hijos y que ellos le desean según la... Porque tú nunca, tú nunca lo dejaste. Él les creyó a ellos. Ustedes eran, siempre desde que yo llegué, fueron groseros. Ok, a ver, Luz, Luz, dices que te dejaron tres días encerrado en un cuarto, sin comer y pues sin agua y sin nada. Ok, ¿qué hay de cierto que tú hiciste lo mismo con Óscar cuando era muy chico, cuando era un niño? Porque ahí, ¿cómo sería la afectación, Adriana? Que Óscar lo tiene vivo. O sea, lo tiene ahí fresquecito y buscó la forma de cobrárselo y la quiso hacer sentir lo que él sintió. Pero a la edad que tiene Luz, imagínate la edad que tenía Óscar, ¿no? La viuda de tu papá te crió como a un hijo. ¿Tratarías de quitarle la casa donde vivieron? Claro que no. Porque son sus bienes y yo estoy educada para trabajar y tener los míos. No, porque pues sí me trató bien. ¿Por qué? Es como mi mamá. No, pues porque si me crió como una hija, pues creo que no sería justo que le quitara la casa. Mis hijastros me quieren volver loca. Ese es el tema y lo que Luz viene a denunciar a este foro. Pero pues ya entró Óscar, que es el hijo del difunto esposo de Luz, quien no tiene los mejores recuerdos ni referencias de su papá y mucho menos de Luz, ¿cierto? Así es. Luz dice que tú o tu hermana, no sé, o los dos, encerraron a Luz en un cuarto tres días, que un cuarto de tiliches y que sin comida y sin agua, ¿sí es cierto? Sí lo hicimos, pero sí le íbamos de comer. Ajá. Y lo hice por, no por la situación de ser malo, no, simple y sencillamente porque no entiende que no debe de estar ahí en la casa. No, no me dieron de comer, no me dieron de comer. No hubieras vivido tres días. Me aventaron un pan ahí remojado y apestoso. No hubieras vivido tres días. No, no me dieron de comer. No, no me dieron de comer. ¿Cómo no? No, no me dieron. Eso no tiene nada que ver con lo que me hiciste a mí. ¿Y por qué te hizo? ¿Pero qué te hice a mí? ¿Te encerró en ese cuarto? Me encerró en ese cuarto. ¿Por qué? Pero ahora está arreglado el cuarto. ¿Cómo? Ahora está más arreglado el cuarto a cuando me metió a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando te metió a ti? Eras muy pelado conmigo. Ah, sí lo metiste. Sí, sí lo metí. Pero no fue por eso. Pero no fue por eso, porque en la escuela él se comportaba muy mal. Y al trato que ellos me dieron ahí, no significa nada de lo que yo le hice a él. No, pero espérame, ¿cómo? No, pero yo no le hice lo que él dice. ¿Cómo lo reprendías de esta forma tan agresiva? No, pero no como dice él. Ese día lo recuerdo, lo tengo aquí en mi mente. A ver, él puede decir muchas cosas. Y no lo puedo olvidar. ¿Cuánto cuáles tenía, Oscar? Tenía 12 años. Ajá. ¿Y qué pasó? Ese día no hice la tarea por circunstancias, porque la señora se molestaba de todo si le pedía a uno algo. Ajá. Que al final de cuentas tenía el derecho. ¿Por qué? Porque mi padre te daba para que nos mantuvieras y nos dieras nuestras necesidades. Pero yo no te tenía para quedar. Él era, tu papá te te daba. Pero tú no obedecías en nada. Ni tú ni tu hermana me hacían cazo en nada. No querían los buenos principios. No, no los querían. Esa vez no hice la tarea. No. Le hicieron llamar de la escuela. De la escuela. Ajá. Regresando de la escuela, en vez de decir, ¿quieres comer? No me dio de comer nada. Directamente me regañó y me metió al cuarto. Ajá. Sí, porque era un grosero. ¿Por qué? Porque decía que le hice perder el tiempo en la mañana. Porque le hice pasar una vergüenza. Él y su hermana bien groseros. Ajá. Me golpeó. Me golpeaste ese día. No me hice de comer y me encerraste. No, eso es mentira. ¿Cuánto tiempo? Eso es mentira. Toda la tarde. Hasta que llegó mi padre. Es que va de la tarde a tres días. Imagínate. Sí, no tenía luz. No tenía nada. No tenía agua. Nada, nada. Nada. Ni baño. Sí, no. Pero no es como tú dices. No era una tarde, porque ellos eran hasta como las nueve, diez de la noche. No, pero no. A ver, perdóname, Luz. Ahora yo era un niño de doce años. Mira, yo no soy amiga de ese tipo de castigos ni correctivos. No. No me parece que corrijan absolutamente nada, Adriana. Y sí me parece que marcan considerablemente a las personas. Tan es así que lo vive, o sea, lo vuelve a recordar y lo vive a sus 39 años. Seguramente hay un trauma ahí, ¿no? Imagínate. Y siguió con el trauma. Pensamos que, además, acababan de pasar por el duelo por la pérdida de la madre. Exacto. Tienen que incorporar una nueva figura a su familia. Al año. Que, como bien menciona Oscar, ¿no? Él estaba esperando, pues, una madre. En este ideal que tenemos de una figura materna cariñosa, cuidadosa, que nos acompañe. Entonces, se vuelve otro duelo por una pérdida de expectativa que no se está cumpliendo. Y al final de cuentas, pues, estaba entrando a la etapa de la adolescencia, donde también internamente hay muchos cambios. Y perder, tener una pérdida de esta naturaleza en esa etapa, pues, también tiene sus bemoles, ¿no? Vamos a decirlo así. Y encima de todo esto, no encontrar cómo relacionarse, que seguramente no fue fácil para ninguno de los dos, ¿no? Ni tomar el lugar de una figura materna o el lugar de un hijastro, en este caso, para poder tener este vínculo. Pero a la hora en la que el vínculo, más allá de poderse establecer, solo se rompía y había ruptura tras ruptura, acompañado de violencia, pues, evidentemente nos da este resultado, ¿no? Años de sensación de abuso, de injusticia y de no saber qué hacer hasta que nuevamente nos colocamos en un lugar similar, ¿no? Antes era el abuso de un mayor a un menor y ahora es el abuso de un adulto contra un adulto mayor. Entonces, el patrón al final se acaba repitiendo en otra circunstancia y, pues, con otra direccionalidad. Así es. Ahora, alguien que sí vivió todo este tipo de abusos o de maltratos, no tan profundamente como el cuarto y todo esto, pero fue Elizabeth, ¿no? Y también la marcó. O sea, Elizabeth es un año menor que tú, ¿no? Un año menor. Apenas. Y está aquí. Público, por favor. Adelante, producción. Mi madraza me salió como arrimada en mi propia casa. Me maltrató y se aprovechó saliendo que yo era una niña. Esa vieja tiene el corazón podrido y yo ahora no me voy a dejar. La calle y los negocios de mi padre son míos y de mi hermano. Él está muerto, pero yo estoy viva y voy a reclamar lo que me corresponde. Bienvenida. Oye, mujer, ¿soltera casada? Este, dejada. Bueno, separada. Separada. No, dejada no. No te dejaron. Te separaste nada más, ¿no? ¿Hijos? Dos. ¿Tienes dos? ¿De qué edades? Dos niños. De 13 y 8 años. ¿A tus hijos sí los conoció tu papá? Cuatro veces nada más las vio. ¿Por qué? Pues es que ese rencón roció así a mi papá. ¿También crejiste con rencón? Sí, roció, y mucho. Ajá. Porque prefirió más a una mujer que a sus hijos. Imagínate, ¿en cuánto tiempo nos volvió a meter otra persona con una figura materna supuestamente? Entre comillas. Un año después. Entre comillas. ¿Cómo no me iba a preferir? Porque no fue mamá. Un año después. Mira, si yo a tu papá lo amaba, ojo, que el tiempo no importa, pero sí sí importa, importa mucho, porque todos vivimos el duelo de diferente manera. Mira, al ser adolescentes que se quedaron sin mamá, que es la figura más importante en nuestra vida, prácticamente inmaculada, y de esa forma que fue repentina, pues yo creo que sí, el papá tuvo que haber sido como más cauteloso en este sentido, tomarse más tiempo y, por supuesto, darle el respeto a los hijos para que se llevara a cabo, ahora la introducción de la señora, en la vida de todos, ¿no? Todo es un proceso. Así como que al año, casi, casi, vamos a festejar el aniversario de... Imagínate, Rocío, yo siendo mujer, yo siendo mujer, si yo quería que el amor de mi mamá, la presencia, esto, que me dijeran a mí, por ejemplo, el día de tu regla, que como que te quieran, ¿sabes qué? Te va a pasar esto y esto y, hijo, te tienes que cuidar con esto. La señora nunca lo hizo, ¿sabes con quién fui? Porque ustedes eran bien groseros. Con la mamá de una amiga. Fui y le expliqué todo eso, la señora me regaló una toalla sanitaria. Me tenían coraje, por lo que tu papá, déjala hablar, por favor, Luz, déjala hablar, por favor. Bueno, fui con la mamá de una amiga, me regaló una toalla sanitaria, la señora posteriormente le avisó a Luz. La señora se molestó. ¿Cómo que se molestó? Yo estaba platicando con mi amiga muy a gusto, la señora llega, me jala de las greñas y me empieza a reclamar, que por qué esas cosas no se dicen, no se van ventilando por ahí. ¿Qué no se dicen? Que me está bajando. A ver, de entrada, y porque nos ve mucha gente, no es un pecado, es algo natural, que no suceda a todas las mujeres, digo, con todas las que no, y ahí ya hay un padecimiento que hay que tratarse. Es pura mentira de ellos. No, no es para avergonzarse. Por lo mismo que me estaban... Y si no me quedan en mi casa, por supuesto que hacemos lo correcto con ir a quien podamos decírselo, ¿no? Es cierto, la señora lo vio como una vergüenza. No, no. Y estaba muy bien frente de mí. A ver, por favor, Luz, les voy a pedir algo. Requisito prácticamente obligatorio para estar en este foro. Permítanse escuchar y ser escuchados, ¿ok? No se atropellen con las palabras, sino cómo vamos a entender. O sea, cada quien tiene su turno, tienen la oportunidad de expresarse. Si hay algo que no les parece, por supuesto que pueden intervenir, pero permítanme escuchar a todos. ¿Qué hiciste ahí? A ver, Luz. No, lo que pasa es que ellos, como nunca me aceptaron, pues no se acercaban a mí. A ver, ¿qué la menstruación es pecado para ti o qué? No, pues no. ¿Cómo crees? Si yo también soy mujer. Y entonces, ¿qué demano tenía que Elizabeth? Por el coraje y el odio que me tenían, por eso ellos nunca me hablaban, nunca me platicaban nada de lo que a ellos les pasaba. ¿Pero qué tiene que ver con que le hayas dicho que eso no se cantaba y le agarraras del cabello? No, eso es mentira. Ella puede decir muchas cosas, pero es mentira. Y tú, yo no tengo por qué decir las mentiras. ¿Por qué tendríamos que decir la verdad? A ver, Luz, ¿por qué te tengo que creer a ti y no a Oscar y mucho menos a Elizabeth? ¿Por qué? Pues porque yo estoy diciendo la verdad. Y también me puede decir Oscar que le está diciendo la verdad. Y también Elizabeth me puede decir que está diciendo la verdad. Pero adivina qué también. La cereza del pastel. Adriana Guerra. César Ortiz. Nos rodeamos de especialistas capacitados y calificados que están siguiendo el programa con nosotros, que nos ayudan a detectar signos que a lo mejor ni los mismos panelistas que vienen saben que tienen. Analizamos todo, expresiones corporales, posiciones, la manera en que se sientan. Buscamos a la gente indicada, o sea, son profesionales, ¿no? Y la forma de hablar dice mucho también. Ahora, imagínate tú, que no le puedo decir yo a mi mamá, este, tuve mi periodo. Dios mío, y tener que ir con la vecina para decirle, oye, tuve mi periodo, ¿qué hago? No tengo dinero para ir por toallas sanitarias. Algunas personas, ya hoy, bendito Dios, ya las escuelas tienen hasta la clasecita y les enseñan a las niñas, eso se agradece. Pero antes ni eso, ¿eh? Exactamente, Rocío, es lo que yo digo ahora. ¿Por qué la señora se molesta? Si todavía yo le pedí, o sea, ni la molesté ni ella, Rocío. Yo no sé para qué ha fregado, se molestó, si yo le voy a pedir el favor a la mamá de mi amiga. ¿Qué hiciste, Elizabeth? Pues que una niña, Rocío, ¿qué puede hacer a esa edad? No, bueno, muchas, pero maldades de niños, ¿no? No, de niño a los niños. Exacto, o sea, al final del día, Adriana, son hasta inocentadas o, como en mis tiempos dicen, diabluras. Exactamente. Pero no vas a medir fuerzas con un niño. Exactamente. En ese momento, pues el adulto responsable era usted, señora Luz. Ellos eran unos adolescentes que, claro, podían sacarle canas verdes, no lo dudo. Sí, claro. Pero al final del día, ellos estaban en desarrollo, y recordemos que usted también lo mencionó al principio, atravesando por un duelo complicado, que por lo que he escuchado hasta ahora, no hubo un acompañamiento cercano para que se elaborara. Entonces, si usted quería ser esta figura materna, pues ahora sí que la responsabilidad estaba sobre usted. Claro. Porque ellos, pues no iban a saber cómo guiar estos impulsos, sino por medio de este acompañamiento. Claro. ¿Querías decir algo, César? Oscar. Digo Oscar, perdón. Pues sí, que eso es, ella nunca entendió que uno estaba, la mera verdad, yo estaba mal. Ajá. Estaba devastado porque mi madre se había muerto. Y entonces yo te tenía que aguantar todas tus groserías y todo lo que me hacían. No eran groserías, ¿entiendes? Eso no eran groserías. No, entonces queda, a ver, César, ¿qué es un niño que es inocente? Mi papá sí le otorgó el poder de corregirnos. Tú sabías, tú sabías. No sé, había un manaje, Rocío. ¿Y ya lo hiciste los dos? No. Ella nos daba unas palizas, golpizas eran, Rocío, con el cinturón nos dejaba, el cuerpo matado. ¿Los golpeaba? ¿De qué serías capaz con tal de que la viuda de tu papá no herede sus bienes? De una demanda. Bueno, de nuevo, si lo trató bien y me trató bien, pues creo que no habría problema, sino pues para eso están los abogados, ¿verdad? No, no, no haría nada para quitarle la casa a la viuda, si mi papá se la ha dejado a ella. No haría nada, ¿no? Sí, nos golpeaba. ¿Y a poco tu papá no se daba cuenta que los golpeaba? Porque no tapaba bien, no tapaba bien. En primera no tapaba, en segunda mi padre siempre estaba en el negocio. Pero espérame, 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 espérame ahí, o sea, le dicen golpes, bueno, hay un término ahí medio feo, la verdad no quiero ni mencionarlo, pero que los dan justo donde no se pueden ver públicamente. ¿Ustedes no tenían la confianza con el papá para decirle, oye, pa, me pegó, aquí está la marca? A mí me pasó y te lo voy a contar, otra cosa que no se me olvida. ¿Le enseñaste algún golpe? El día que ella me golpeó y le dije a mi padre, ella le lavó el cerebro y no le creyó. ¿Pero le mostraste dónde te pegó? Sí, pero él dice que no, que no era cierto, que ella le dijo que me pegué, que estas cosas, ¿no? Pero ¿cuál fue lo peor? Oye, oye, ¿qué me hiciste? ¿Cómo eran conmigo? ¿Cómo que te mandó a hacer? ¿Qué te mandó a hacer? Me dijo a solas cuando ya no estaba mi padre, me dijo, lo vuelves a hacer y vas a ver lo que te va a pasar. Al día siguiente mandó a uno de sus trabajadores y me amenazó con una navaja. Siendo un niño, yo de 12, 13 años. ¿Y cómo te amenazó con la navaja? Pues me la puso en el cuello. Yo, chamaco. Imagínate, tú se lo dijiste a un empleado de mi padre. Digo, a nadie, no es cierto. ¿Pero a un niño? ¿Pero por qué? ¿Cómo voy a hacer todo eso si tu papá era ahí el que movía todo? Porque tú querías que todo se tapara. No, tu papá, tu papá sabía cómo era yo. Pero ellos también no soportaron que yo llegara ahí. Pero ustedes no soportaron. ¿Cuántos novios tuviste antes del papá de Óscar y de Elizabeth? Pues ya ni me acuerdo. ¿Tuviste varios novios? Ajá. ¿Y alguna vez cuando te besabas con ellos, llegó alguien así agresivamente a agarrarte del cuello y llevarte de regreso a la casa? No. ¿Y por qué lo hiciste con Elizabeth? Porque yo no hacía lo que hacía ella. ¿Qué hacía Elizabeth? Pues grosera, conmigo. A ver. Nunca me aceptaron. Luz, Luz, ¿no tenías 17 años entonces? Sí. Y estabas con el novio. Pues imagínate si de niños eran groseros. No estaba yo a la vuelta de la esquina. Si de niños, ¿cómo era? Nada más no estaba yo dando. Era un simple beso. Pues sí, ya se podían golpearme. Estaba yo teniendo relaciones sexuales en la puerta de la casa. Mi papá me dio una tremenda golpiza. Es decir, fue golpiza, Rocío. Pero fue por culpa de ella, porque ella le metió a Cizaña. Ella le dijo que yo estaba sabiendo que no era cierto. ¿Cómo no? Eso no fue cierto. Pero sí todo lo que hacían. Todo lo que hacían. A ver. Todo lo que hacían. Porque ustedes siempre fueron conmigo groseros y nunca me aceptaron. Oye, Luz, Luz, no tuviste hijos, pero los hijos duelen muchísimo. O sea, ignoro por qué al señor no le dolían sus hijos o por qué permitía tanta violencia, pero ¿realmente tú disfrutabas ver cómo masacraba tu ex marido a sus propios hijos? O sea, es algo que tú, ¿te sentías bien ver que te daban tu lugar en la casa? Es que no es cierto todo lo que ellos dicen. No va a ser cierto. La golpiza no, las golpizas no. No, ¿cómo? Si su papá era lo que quería, que ellos crecieran con una buena educación. ¿Y el encierro de Oscar? ¿Tú misma dijiste que sí? Pues por lo mismo, pero no al grado de lo que ellos me hicieron a mí. Ahora, ¿ya admitiste que sí agarraste del cuello, Elizabeth? Ponte de acuerdo, porque digo, me dices que sí, luego me dices que no, luego me dices que sí, luego me dices que no. Pero ¿cómo la voy a agarrar del cuello y ella a esa edad se va a dejar? Te pregunté y dijiste que sí. Imagínate a los 17 años. A ver, ¿no lo dijiste o sí lo dijiste? Pues sí, pero es que no, yo digo, si ellos no querían tener comunicación conmigo, ellos eran los que no querían nada conmigo y por eso se comportaban así. Luz, a ver, Luz, ¿qué entiendes por comunicación? Porque hasta donde yo estoy ahorita, se han tratado de comunicar contigo o se trataron de comunicar contigo de diferentes maneras, pero tus respuestas hacia ellos siempre fueron violentas. ¿Qué sucede en la mente, no de un niño, de cualquier ser humano? Exactamente. Cada que yo voy a abrir la boca, me van a reprender a palos o me van a hacer algo. Por ejemplo, lo de la navaja. ¿Cómo crees que un niño va a reaccionar o cualquier persona ante una amenaza semejante? Aparte, es muy grave lo que han vivido. Y dice que ella nunca hace nada. Y dice que ella nunca nos ha hecho nada. Y yo te veo a ti como muy tranquila, como impávida. No, 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 pero es que si yo sé que yo no les hice eso, ¿por qué ellos se están inventando todo eso, Rocío? No lo sabes. ¿Cómo es posible que, como tú dices, tú les acercabas a ellos? No, ¿verdad? Yo les creo a todos. Que lo que yo estoy también diciendo. Estoy escuchando y lo que yo hago. A ver, ¿es verdad qué? Y tú respondes. Si es verdad qué, y tú respondes. Y ellos cuentan y yo regreso contigo. O si tú dices algo, regreso con alguno de ellos. Lo único que no has aceptado es lo de la navaja. Fuera de eso, no has negado nada. Bueno, no lo he negado porque yo te vuelvo a explicar que es por lo mismo que ellos. Desde que yo llegué con su papá, no me quisieron, no me aceptaron. Entonces, a ver. Y de ahí empezaron ellos. Perfecto. Entonces, Luz, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, todo lo que han dicho los señores hasta ahorita es cierto, pero según tú justificado, porque también a ti te hicieron la vida complicada. Exactamente. Ok, te tengo una noticia. No es justificación. Ante la ley, no es justificación. ¿Qué harías para ayudar a una persona que fue internada injustamente en un hospital psiquiátrico? Pues denunciarlo a las autoridades. Pues si fuera familiar, obviamente, pues tener la paciencia y la ayuda, pues para apoyarla en este caso, porque pues sí sabemos que ahorita los problemas mentales, psicológicos son muy importantes, obviamente, pues el apoyarla, ¿no? Bueno, intentaría legalmente sacarla si ha sido injustamente ingresada, sí. ¿Qué tema, eh? Mis hijastros me quieren volver loca. Tema que seguramente hay muchos en casa que hasta estarán diciendo, pues es el mío o de mi primo o conozco a alguien así o yo viví algo semejante. Si es así, les voy a pedir un favor muy grande. Compártanos su opinión. Díganos qué hicieron, cómo lo resolvieron, espero que hablando, ¿verdad? Y espero que en base a la comunicación siempre, o legalmente inclusive. Ahí es el código QR y yo también me quedé con César, ¿no? ¿Qué delitos pudo haber ejercido Luz o personas como Luz? Que en el amparo de, pero es que me hacían muchas diabluras, pero es que eran tremendos y es que yo tenía que poner ciertos correctivos, ¿cometió? Oh, claro. Mira, antes, en aquellos tiempos en los cuales prácticamente tú tenías esos 11, 12 años que refieres, Oscar, no existía el delito de violencia familiar, existía el delito de lesiones. Es verdad. Y de violencia genérica. Entonces, la violencia se dividía solamente en dos formas. Física y emocional. Ajá. Y efectivamente, en ese momento tú lo que estuviste recibiendo eran violencia emocional y en algunos casos, Eli, violencia física. Esa parte, de alguna forma, ¿se ejecutaron los delitos? Sí. ¿Eres tú, de alguna forma, la responsable? Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Justamente con ese miedo y cuando alguno de los padres no te hace caso porque alguna situación de que le cremas a la pareja no tiene el tiempo suficiente, no estaban tan presentes tampoco los padres, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Y esto es lo que tienen que hacer hoy todos los niños que nos están viendo o las personas que son adolescentes que están recibiendo algún tipo de violencia. Sí. Pueden acudir directamente a la escuela porque la escuela se convierte en un entorno seguro prácticamente para los menores. Claro. Y en las escuelas, los directivos están obligados a escuchar a los niños y a canalizarlos hacia las áreas de trabajo social de las Fiscalías y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Suponiendo que no les hacen caso, bueno, hoy existen de alguna forma teléfonos gratuitos o que reciben mensajes o correos electrónicos en los cuales se puede poner en alerta a las autoridades de que hay un menor que está sufriendo directamente un tipo de violencia. Incluso los vecinos pueden ayudar. Hago paréntesis y te interrumpo, perdón, pero tengo que decirlo. Cuando escuchan muchas personas, DIF igual, ah, vienen por mí, no voy a llegar a mi casa. No es así. Hay que aclararlo. Es una autoridad que en estos casos de violencia que se reportan en las escuelas solamente actúan como interventores, ¿cierto? Para que, o se estudian el caso y dan el apoyo y la ayuda. Claro. Ellos, de hecho, tienen psicólogos y personal de trabajo, o sea, que acude a la casa, ve la situación, se pone en contacto con vecinos que son el entorno que está alrededor del hogar para que puedan objetivamente determinar si efectivamente hay un esquema de violencia en contra del menor, de los adultos mayores o de los propios padres. Claro. Entonces, esa parte, va, no es de que llegan, quitan al hijo, te van a una casa a hogar, no. Sí, no, 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 para que no tengan miedo. Claro, ellos se encargan de mediar incluso muchas veces y de ver la mejor situación para que siga estando integrada la familia. Entonces, eso es lo que se debió haber hecho. En este caso, es comprensible que ante el miedo, la inseguridad, no se pudo denunciar. Creo que al día de hoy ya pasó mucho tiempo y hay que, de alguna forma, darle vuelta a la hoja, pero acompañados de un tratamiento psicológico para poder resolver eso. tanto la persona que agredía como los agredidos. Eso hay que hacerlo y ya, porque... Ella más, sigue enferma, la señora. No, o sea, espérate, ahorita hablamos de eso. O sea, sí quiero hacer hincapié en esto que acaba de decir César, que me parece súper importante, César, Oscar y Elizabeth, porque tienen hijos. Sí. Entonces, yo sé que ustedes no van a replicar esto con los hijos. Claro que no, Rocío, porque es horrible vivir entre violencia. Así es. Imagínate, nosotros desde chiquitos no tuvimos a nuestra mamá y todavía llega una persona después de un año, imagínate, y en vez de darnos amor, cariño, paciencia y todo eso, nos da golpes, nos odia. O sea, de hecho, y sin mentirte una ocasión, sabes, la expresión que utilizó y las palabras que nos dijo, que fuimos engendrados por una... Así tal cual nos lo dijo. Siendo yo una niña de... De sedas. Chica. Ahora, perdón, mal hecho, pésimamente hecho. Pero lo que les decía yo es que sí tienen que tratar este tipo de temas por ustedes mismos. Porque yo te veo, Oscar, y estás reviviendo los momentos. Estás atrapado en ese dolor. Lo mismo tú, Elizabeth. Y no es para menos, pero todo lo que no nos tratamos, todo lo que no trabajamos, como digo yo, nos hace ruido y nos hace mucho mal. No, Adriana, o sea, nos hace repetir, en su caso no, pero hay personas que repiten los patrones conductuales y que al rato también son violentos porque a ellos les enseñaron a ser así. O les sale, o detona, o dejan pasar la violencia. Un aspecto importante es que... Pero sí, Rocío, pero entonces ellos lo que me hicieron a mí... Muchas veces confundimos esta cuestión de repetir los patrones con que suceda de manera igualita, ¿no? Pero muchas veces este patrón se repite de manera como indirecta. Por ejemplo, si yo me quedo en un rol de víctima, a lo mejor no voy a ejercer violencia sobre mi familia, pero voy a estar dando un ejemplo de indefensión o de que ciertas cosas se tienen que cumplir de cierta manera. Y eso tampoco da como todo el bagaje de herramientas que podemos tener para aplicar en diferentes situaciones, ¿no? Porque situaciones de conflicto y estar vulnerables va a pasar toda la vida. La cosa es poder tener estos recursos tanto como adultos y sobre todo si estamos en una etapa de crianza. Si somos responsables de criar, somos responsables de estar bien para poder dar este equilibrio, ¿no? Porque estas cuestiones de violencia, pues desafortunadamente van a aparecer en diferentes formas. Y tenemos que estar preparados para saber cómo acompañar a las generaciones de abajo a reaccionar frente a estas situaciones. Ahora, preguntaste, Luz, pues sí, pero a mí me encerraron. Me encerraron, ahí me pidieron. Por favor, no, de ninguna manera quiero que se malinterprete de que estoy justificando. No, no estoy justificando. Pero hablando de estos patrones que se repiten, o sea, Oscar repitió contigo lo que tú le hiciste vivir. Es como, es una reacción prácticamente animal, o sea, lógica, instintiva de, ah, sí, pues te voy a dar agua de tu propio chocolate para que veas a qué sabe. De que estuvo mal, estuvo pésimo. Ellos lo que pelean es lo que su papá dejó, lo que su papá a mí me dejó. Eso es lo que ellos pelean. Y por eso están agrediéndome a mí o me agredieron de esa manera. Porque ellos están molestos de que su papá a mí me dejara todo. Ok, Luz, no te dejó nada, es más, no le dejó nada a nadie. El señor murió intestado y eso está pésimo público, ya lo hemos dicho. Sin embargo, por supuesto que pueden pelear y ni pelear, porque no hay necesidad de pelear. Cuando existen propiedades o negocios o la masa hereditaria, simplemente los señores tienen derecho, claro. Sí tienen derecho, pero ellos qué quieren, quedarse con todo. No, 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 lo que les corresponde, ¿no? Quieren dejarme a mí, o sea, sin nada. Porque yo fui la que vi a su papá. Y papá matalló con mi mamá. No, yo lo vi. Mi mamá matalló con mi mamá. No importa, no importa lo que hayas hecho o no hayas hecho. Y su papá te corresponde la parte proporcional. No importa, de cualquier forma no hay un testamento. Mira, si hubiera habido un testamento donde dijera el señor, todas mis posesiones, mis propiedades pasan a nombre de luz, pues entonces sí que tienen que reclamar. Ella nunca sufrió con mi padre. No, sí, por eso, no dejo ningún documento, pero sí está la casa, la carnicería y la verdulería, ¿no? Eso se tiene que repartir. Pero todo eso se logró con mis padres. En esta parte, con tu mamá y con tu papá. Oscar, Eli, Luz, tienen que escuchar esta situación. Van a tener que seguir conviviendo para hacer frente a un juicio de sucesión en donde se repartan y se decida cómo van a quedar repartidos, que es por partes iguales, los bienes de su difunto marido y de su difunto padre. No es de que merezca, es de que por ley, al momento en que no hay un documento establecido por la persona que falleció, le corresponde a los tres, y en esto lo tienen que tomar en cuenta. ¿Quién puede acudir directamente con el juez a solicitarlo? Cualquiera de los tres. Lo conveniente es de que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, van a poner a una tercera persona... Sí, como que se pongan de acuerdo dos, ¿no? Cuando menos. Exacto. Y van a tener que, de todos modos, dividirse entre tres las propiedades. ¿De acuerdo? Es que lo que no queremos es dejarle nada. Ojalá nos queremos quedar con todo, porque eso fue lo que mi papá construyó con mi mamá. Ella no se merece nada, Rocío. Ella no batalló con mi papá desde abajo. No sufrió nada. Mi mamá sufrió siempre. Pero a ver, es que aquí el punto es que sí tenemos que ser respetuosos de la ley. O sea, sí entiendo esa parte. Inclusive yo pregunté, tanto la casa como la verdulería y la carnicería, ¿fue algo que el señor que falleció construyó con luz? No, lo hizo con la mamá de Oscar y de Elizabeth. Entonces dije, bueno, según lo que yo he aprendido es que pues lo que construyes antes de casarte con otra persona no entra dentro de la masa hereditaria. Sin embargo, pues tú estás corrigiendo lo que la ley dice actualmente. No entra cuando hay un proceso de divorcio. Ok. Directamente, para eso. Pero para efectos de la herencia, sí, porque ya va sobre todas las propiedades. Previas al matrimonio, durante el matrimonio, o incluso si hay un testamento posteriores al matrimonio, si es el deseo y la voluntad de la persona. Aquí no se va a tratar de si ustedes creen que tiene derecho o no tiene derecho. Aquí la ley es muy clara. Y cuando vayan ustedes, y en esta parte les quiero señalar esto para que no terminen de enredar las cosas con el juez. El juez va a tomar en cuenta los hechos. Están casados, son separación de bienes, ustedes son los hijos, va. ¿De acuerdo? En este sentido, va a heredar ella y van a heredar a ustedes. Esta historia de los delitos cometidos en el pasado, tienen que ponerlos en un paréntesis porque no van a jugar un papel importante en la asociación. Pero al final de cuentas, yo veo ahí la situación. Mi padre hasta se casó de bienes de separados, por lo mismo, que no te querían dejar nada. Por eso va a heredar justamente en una tercera parte. Porque yo aplapía que era esta persona, sinceramente. Así como es, así como no. Al final de cuentas. Pero a mí me dejó todo. Ustedes han los que llegaron. Es que yo lo puse en contexto. O sea, yo le comenté, estuvieron casados por bienes separados. Y aún así, la ley, de alguna manera, también la protege a ella. Exacto. Entonces, va a heredar como uno de ustedes. Es la ley, no es César, ni soy yo. Lo señala el Código Civil. Una pregunta. Y más o menos, ¿cuánto tiempo va a durar si mi hermano y yo nos decidimos a meter, por ejemplo, el juicio? ¿Cuánto tiempo puede durar? Mira, en los tiempos actuales, si se ponen de acuerdo... Aquí es algo importante que justamente es lo que estábamos mencionando. Si se ponen de acuerdo y no hay pleito, ni hay revisiones, apelaciones, se pueden llevar ustedes prácticamente en un juicio exprés que lo prevé directamente entre seis y ocho meses. ¿De acuerdo? Si empiezan a apelar cada una a las decisiones y no se ponen de acuerdo, se pueden ir a tres y cinco años. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes decidirán porque también es el tiempo que les va a costar. Pero durante ese tiempo es que nos podemos hacer cargo nosotros de los negocios, ¿verdad? Y seguir en la caja. Ustedes son los que no están de acuerdo. Es que yo no te lo quiero responder, porque no soy autoridad, pero tengo una autoridad. A ver, Oscar, te conviene escuchar esto. ¿Qué creen? Sí, lo que produzcan los negocios lo va a administrar una persona que se llama Alba Sea, que la van a determinar ustedes tres en convenio. Y si no se ponen de acuerdo, por votación o lo designe el juez. ¿De acuerdo? Puede ser una persona ajena completamente a ustedes. Lo que produzcan los negocios se lo van a repartir directamente en tres partes iguales. Y lo que no queremos es que le toque nada a esta señora. Es lo que estamos nosotros moñando. Es que por eso me ha avisado. Es que no, Eli, es que aquí no se trata de que quieras o no quieras. Es lo que señala la ley. ¿De acuerdo? A ver, escuchemos, por favor, a César. ¿Qué es lo que va a pasar con la casa? La señora Luz tenía la posesión, más no la apropiada, porque se convierte en copropietaria y ustedes son también copropietarios. Ok. ¿De acuerdo? Ella tenía la posesión, ella estaba usando la casa para vivir. Lo que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo y decirle, vamos a rentar esta casa y el producto de la renta de esta casa o de la venta de esta casa, cuando ya tengan el inventario en el proceso de sucesión, se divide entre tres y así le dan oportunidad a la señora Luz de que tenga ingresos para poderse mantener y ustedes tienen también ingresos para solventar sus necesidades. Ahora, si deciden vivir en la casa, tendrán que ponerse de acuerdo. Creo que la situación no lleva mucho para que puedan convivir bajo el mismo techo. Es que, de hecho, nosotros por eso nos fuimos a vivir a la casa porque nosotros, tanto mi hermano como yo, estábamos rentando, yo trabajaba de mesera, yo me partí al piso para trabajar, para pagar una renta y para que la señora esté bien como en la casa de mi papá. No podemos vivir juntos. No, pues dije no. No, 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 no. La verdad, no. Si yo batallé a tu papá, ustedes estaban 20 años y nunca lo vieron, nunca lo vieron. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo a tu hijo? Le dejó caer un plato de sopa caliente a mi hijo. Sí, a mi sobrino, ¿tú puedes creerlo? Hasta ese grado llegó la señora. Y no se vale porque es un niño que está metiendo con un niño. Aquí hay que hacer una pausa importante. Tienes que, en ese sentido, denunciar directamente ese maltrato. Si están ahorita conviviendo bajo el mismo techo o convivieron bajo el mismo techo... No, 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 ya me sacaron a la calle. Lo que tienes que hacer es denunciarlo. Ya me sacaron. Y es muy importante que en esos casos en los que hay una lesión física, se haga la denuncia de manera inmediata porque se tiene que probar. Es un antecedente. Entonces, van a ver si hay quemaduras, si fue un accidente. Y evidentemente, a todos, tanto a los que denuncian como a los que son denunciados... Por favor, escuchemos. El niño tiene las huellas. Escuchemos. ¿De dónde y no sé por qué no denuncian? Los van a pasar con el médico legista para que certifique las lesiones. ¿De acuerdo? Ojo, perdón. Otro paréntesis, perdón. Estoy escuchando y escuchándote y escuchándole y escuchándote. O sea, bueno, dice que todavía tiene las lesiones más a favor de ella. Más a favor. Porque todavía, si no denunciaste, están las marcas de una acción violenta que se ejerció en contra de un menor. ¿Y lo que ellos me hicieron a mí? Las autoridades tienen que tener esa notificación. Perdón, César. El encierro, lo que me hicieron... Número dos, a todos, tanto a los que están denunciando como a los que van a ser denunciados, los van a pasar a pruebas psicológicas. Psicológicas, incluyéndote a ti. ¿De acuerdo? Para evaluar cómo es la relación y cómo además se llevan a cabo otro tipo de relaciones que pueden llegar a ser violentas. En este caso, cómo se trató directamente a tu hijo. ¿De acuerdo? Así es. La verdad es cómo quiere que actúe uno con esas situaciones. Esta señora está enferma, no tiene sentimientos. Conforme a la ley. Porque la ley los va a mandar llamar a todos. Oscar, la evaluación psicológica es muy importante aquí. Tenían esa relación. Sumamente importante. A su papá. Créeme. ¿No es cierto? Totalmente, porque en estos casos siempre hay alguien que cree tener la razón. Porque cada uno vive de acuerdo a su percepción. Y de alguna manera sí, cada quien tiene su parte de verdad, su parte de razón. Pero a la hora que hay una conjunción de los factores, precisamente el poder tener de marco la ley y el trabajo psicológico nos da el sustento para poder decir todo esto apunta a que esta percepción es la que se acerca a los hechos. Claro. Porque al final, o sea, no son adivinanzas, ¿no? Esto que la gente luego cree que puede decir que me hicieron o yo denuncio y no hay evidencias. O invento. Pues no es real. Y también es pensar que al final del día, si estas sensaciones y estas emociones de rencor y de venganza de alguna manera son naturales, claro, son reacciones de seres humanos. Pues sí, somos animales. Pero la realidad es que aquí también entraría en juego la relación que su papá decidió tener con la señora Luz. Y su decisión fue casarse con ella. Y al morir intestado, de alguna manera decidió que esto se arreglara, pues, conforme a la ley lo pudiera hacer. Lamentablemente se pasó con esta persona. Una parte es lo que podamos opinar desde afuera, pero al final es como decir, la voluntad de su padre fue casarse con ella y esta parte legal, pues, es independiente. Ahora, la parte emocional, la recomendación es trabajarla, porque evidentemente este coraje tiene una razón de ser, pero, pues, estar enganchados con esto que no va a prosperar por ese lado, pues, la verdad es que lo único que va a hacer es entorpecer su propio proceso. Claro, ahora. Pero por eso la queremos fuera de nuestras vidas. Exactamente, ya no la queremos ver. O sea, tan solo nada más de ver a los casos de odio, repulsión, no sabemos ni qué. No, pues, igual, igual. Porque, ay, no, esa persona no se puede vivirlo sin ser. Actúen inteligentemente. Porque ahora ustedes regresaron nada más con ese fin. ¿Por qué? Oscar, ¿por qué? Porque quieres todo. Oscar, ¿a qué bueno? Pero ustedes sí, ustedes sí llegaron con ese fin. A que de eso nunca hicieron nada. Esa amiga de luz es Verónica. Es quien la rescató de ese encierro de tres días. Verónica es vecina de luz. Adelante, producción. A mi vecina la tenían encerrada, esos malditos, como perro enjaulado. Tuve que ir a sacarla porque si no capaz que la dejan morir. Ella no se merece eso. Se están metiendo con una persona de la tercera edad. Las puertas de mi casa están abiertas para ella. Pero me voy a encargar de que recupere lo que le pertenece. Bueno, has estado escuchando todo. ¿Conocías estas partes de la historia? ¿La historia como está siendo contada ahorita? Algunas partes. ¿Qué parte no conocías? La que cuentan ellos. Ajá. Yo tenía otro... ¿Que fueron maltratados? Así es. ¿Ustedes tenían la versión de...? De que ellos eran los que trataban mal al papá. Incluso Oscar lo golpeó una vez. ¿Lo golpeaste? Sí, lo agofeteó cuando fue una vez. Pero esa vez estaba intoxicado yo. Estaba borracho y él golpeó a su papá. Lo cacheteó delante de... No hay excusa, Oscar. No hay excusa para pegarle a un padre. No hay excusa para pegarle a un padre. Yo lo sé y lo acepto, a lo mejor. No hay excusa. Pero en ese momento yo estaba mal. No hay excusa. Tú le pegaste. Y hay muchos testigos. Por eso, pero te vuelvo a repetir. ¿Tú sabes? Tú callas siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ni sabes ni le dices nuestras situaciones. Pero sí, vi a tu papá. Que además, ok, no es excusa ni es justificación, pero otra vez volvemos a lo que ya vivieron. No podemos juzgar ni prejuzgar cuando no hemos vivido esa historia. O sea, hay que ponerse en los zapatos de cada uno de ellos para entonces hacernos tantas preguntas y... Ah, pues por aquí va la cosa. Ah, ya entendí. O sea, imagínate tú desde los 12 años vivir sin poder hablar. Que nadie te defienda. Sí, pero su papá decía que ellos lo culpaban por la muerte de su mamá. Que ellos siempre le reprochaban que su mamá había muerto por mi padre. Pero fue un accidente. Mi papá iba manejando cuando fue el accidente. Un accidente. Un accidente siempre. No, pues cómo. O sea, vas manejando un accidente es un accidente. Por eso se llaman accidentes, ¿no? No lo vas a provocar tú, porque si lo estás provocando tú, pues corres el riesgo de también perder la vida. Entonces, yo creo que también quiero pensar que en la inocencia de un niño de 12 años, pues me quitaste a mi mamá. Tú ibas manejando, pues me la quitaste. Y la única persona que falleció fue ella. Tú eres el culpable, ¿no, Adriana? ¿Funcionamos así? Así es. Recordemos que nosotros necesitamos tener algo más concreto para darnos una explicación a algo tan inexplicable como lo es la muerte. Y más en esta edad de desarrollo en la que todavía nuestro pensamiento no tiene una capacidad de abstracción como a veces pensamos que ya tienen los adolescentes. La realidad es que todavía esta zona prefrontal se está desarrollando, que es la que nos permite como diludir en esta cuestión del juicio. Entonces, la realidad es que sí es muy común, sobre todo cuando se presenta un duelo de esta naturaleza, buscar culpables, ¿no? Porque entonces ahí hay un lugar donde puedo depositar este dolor, este coraje, todo lo que nos provoca este tipo de pérdidas, tienen un lugar real, ¿no? Porque todo lo demás nos parece que es irreal. Y poderlo poner en algún sitio, pues nos funciona. Ahora, lo desafortunado es que no se trabaje y se quede ahí estático, ¿no? O sea, de primera reacción es muy común. Pero conforme va avanzando la elaboración del duelo, pues vamos teniendo nuestros propios recursos para explicárnoslo y entonces desarrollar un vínculo con la persona fallecida de una manera distinta, ¿no? Que es lo que hace que la elaboración del duelo tenga un rumbo saludable. Claro. Ahora, tú vienes a decirnos algo que consideras súper importante y yo voy a la recomendación para regresar contigo. Pero además, sigo sin entender y sin poder preguntar por qué no se les avisó a Oscar y Elizabeth que su papá había fallecido. Yo tengo en mis anotaciones que en algún momento el señor sí se puso mal, ellos fueron a verlo y cuando ellos llegaron el señor no tenía nada. Entonces, lo que ellos han vivido por parte de su papá, pues no fue precisamente miel sobre ajuelas, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Fueron momentos demasiado amargos y que no quieren ni recordar. Exactamente. Pero ellos cuando lo vieron bien dijeron, no, pues lo que pasa es que nos quieren manipular para convencernos de algo y tenernos aquí y eso no va a pasar. Eso fue lo que sucedió. Ahora, de eso a que el señor haya trascendido, haya fallecido y no se me notifique, no es legalmente penado, pero moralmente tampoco es correcto, ¿estás de acuerdo? O sea, se fue mi papá o mi mamá o mi hermano, quien sea, notifícanme, ya sabré yo si voy o no voy o qué hago. ¿Cómo te diste cuenta que Luz estaba encerrada, desaparecida? ¿Tú la fuiste a rescatar? Sí, yo la fui a rescatar, Rosco. ¿Cómo te diste cuenta? Porque ya llevaba tres días que no sabía nada de ella, le hablaba por teléfono y no me contestaba, sonaba el teléfono y nada. Le mandaba mensajes y tampoco tenía respuesta de ella. ¿Son amigas? Sí. ¿Y vecinas? Somos amigas y vecinas. Desde hace 10 años que yo llegué a la colonia, la conocí y la empecé a tratar. Muy buenas personas, toda la gente se expresaba muy bien de ellos, tanto del señor José como de ella. Nunca había habido nada malo en comentarios hacia ellos. ¿La fuiste a buscar alguna vez? Así es, sí. Sí, en cuanto... Yo siempre me acerqué a ella después de que falleció el señor José. Estuve mucho más apegada, ¿por qué? Porque ella siempre, pues fue mi amiga, me brindó su amistad, pero al momento de que fallece su esposo, el señor José, yo la veo que empieza a decaerse. ¿A deprimirse? A deprimirse. Ella no quería salir, me habló y me pidió de favor que le ayudara, porque la verdad ella no tenía ya motivos, sin don José ya no quería vivir. Yo fui, la ayudé, le llevaba dos veces al día, la iba a ver, a veces hasta tres le llevaba de desayunar, comida o la cena. Estaba yo al pendiente de ella, por eso fue que me alarmé muchísimo, que ella no me contestara, ya tres días se me hizo muy raro. Oye, ¿tienes hijos? No. ¿No tienes hijos? Todavía no. Todavía no. Ok. ¿Qué harías si teniendo hijos, alguien, tu pareja, quien sea, le tira un plato de sopa hirviendo a tu hijo? Pues me indignaría. Pues así está Oscar con su hija. Ahora, ¿por qué hiciste eso, Luz? Pues yo no lo hice. ¿Quién lo hizo? Yo no hice eso. ¿La otra Luz? Él puede decir muchas cosas de mí. Entonces, ¿quién lo hizo? No, yo no lo hice. Oye, Luz, otra vez no lo negaste. Lo tengo grabado. Por eso yo no lo hice eso. ¿Cómo voy a yo agarrar a un niño y yo echarle un plato de sopa? Oye, Luz, escúchame, escúchame. A ver, el niño, te pregunto, Luz, el niño tiene marcas. Yo le pido que se calle usted porque usted no sabe. El niño tiene, ustedes pueden decir, ellos pueden decir hasta lo peor de mí. Totalmente de acuerdo. Por ese odio que me tienen. Totalmente de acuerdo contigo. Cualquier persona puede decir cualquier cosa de otra. Sin embargo, aquí hay pruebas, pruebas fehacientes que no bastan con ser puestas ante las autoridades y decir, señor Ministerio Público, fíjese que vengo a denunciar, ta, 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 sino que tiene que llevar al niño. El niño tiene que declarar y además, ¿qué crees? No es que el señor, el Ministerio Público o César o Adriana o quien sea tu servidora, me dicen, ah, no, pues sí, el niño tiene razón, lo que están diciendo es verdad. No, se analiza, pasa con un médico legista que examina esas heridas y luego después viene lo más interesante, la entrevista psicológica, que es donde un experto como Adriana se da cuenta si se está mintiendo o no, si la persona que está declarando está siendo manipulada, si hay alguna inconsistencia en las declaraciones y en este caso el especialista también tiene que complementar esa denuncia para que se pueda entonces dictaminar qué va a suceder. Pero seguramente también te tendrán que entrevistar a ti y te van a evaluar, lo mismo que a todos, psicológicamente, físicamente, en todos los aspectos. No es solamente de que venimos aquí a decir cosas que me tienen que creer, sino descubrir realmente qué está pasando. Y si está sucediendo ese tipo de violencias actualmente, pues es algo grave, ¿no, Adriana? La señora está enferma. Totalmente, aquí de lo que se trata es justamente de poder entender de dónde vienen estas percepciones. Si hay tantos elementos que apuntan a esta situación, pues precisamente el poder llevarlo por la vía correcta, en este caso la legal, con las evidencias y con todo el apoyo psicológico detrás, va a permitir que entonces se esclarezcan estas situaciones, se sepa realmente qué es lo que ha estado pasando, los daños que se han sufrido alrededor de esta situación y la atención que se necesita dar, ya sea de manera legal y o psicológica, ¿no? Porque al final actuar de esta manera, desde un lado de control, de violencia, evidentemente nos indica pues un desequilibrio psíquico. Y que al final del día esto necesita ser atendido, ya no por reconstruir una relación, sino por el bien del tejido social. O sea, esto necesita ser atacado desde todos sus ángulos para que esto no se siga repitiendo ni entre la misma familia ni fuera de la familia. Así es. Y precisamente apelando a eso que acabas de decir, del desequilibrio psíquico, hay una persona que se llama Concepción. ¿La conocen? No. Pero tú sí la conoces. Sí. Tu hermana está aquí y dice que todo el comportamiento de luz tiene una razón y que ella necesita decir cuál es la razón para que su hermana sea atendida, que la ayude o que la ayudemos, por supuesto. ¿Cómo que la ayude? Adelante, Concepción. Bienvenida, Concepción. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Por favor. Adelante. Ahí hay un escalón. No, 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 no. Acá hay un escalón. Para que no vayas a ver ese pasote, imagínate. Gracias. ¿Hace cuánto que no ves a tu hermana? Puedes sentarte, estás en tu casa. Hace mucho ya, desde que ella se casó. Ay, Dios. ¿Más de 27 años? No, 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 no. O sea, que ella se casó, pero casi no la frecuento porque ella casi no... Ah, se alejaron. Se alejaron, sí, nos alejamos de ahí. Pero supiste que su esposo falleció. Sí. ¿Tú eres menor o mayor? No, ella es mayor. Mayor que tú. Yo soy... Exactamente, somos tres hermanos. Ok. Ella es mayor, tengo un hermano de 62 años y yo. Ok. ¿Quiere la menor? Yo soy el pilón. El pilón, igual que yo. Así le decimos el pilón. Oye, ¿y qué es lo que tienes que decirnos? ¿Por qué no se frecuentan si son hermanas? No nos frecuentamos porque yo le tengo mucho coraje a ella, porque cuando yo era niña, primero ella sí me trataba muy bien, yo no sabía nada de su enfermedad. ¿Qué enfermedad? Es que ella sí de verdad está loca, o sea, tiene una enfermedad que se llama... Lo que estás tú. ¿Tú estás loca? No. No, pero es una palabra por fuera. No, tiene una enfermedad. Espérame, espérame, espérame. Tiene una palabra por fuera. Que se llama borderline. Ajá, borderline. Borderline. Ajá. Ajá. Es trastorno limítrofe de la personalidad. Sí. Es la antesala de la esquizofrenia. Cambia su personalidad de un rato a otro. De ella. A un rato la ves bien. ¿Diagnosticado? No, eres una mentirosa. ¿Esto está diagnosticado? Exactamente. ¿Por un psiquiatra? Ella sí de verdad... Ella de verdad sí está loca. O sea, ella necesita... No repitas esa palabra y mucho menos, por favor, en presencia de alguien que sufre ese tipo de trastornos, por favor, nada más, porque el efecto que causa sobre cualquier persona es fuerte, pero sobre una persona que tiene cierta condición, hay que ser prudentes, por favor. Entonces, según tú, tienes un trastorno mental. Sí. Diagnosticado por un psiquiatra. Exactamente. ¿A los cuántos años fue diagnosticada? A los 20 años. Ok. ¿De esto sabían tus papás? Pues sí, pero sí sabían mis papás, pero no. Cuando estaba ella hasta los 20 años, se le diagnosticó ese problema. Ok. ¿Antes tuvo comportamientos agresivos o extraños? Sí. Por eso es que fue llevada al psiquiatra. Exactamente. ¿La medicaron? ¿Tomaba medicamentos? Sí, tomaba medicamentos, pero cuando no tenían dinero mis papás, pues no tomaba medicamentos porque no había dinero. Eso es pésimo. Era cuando ella se volvía, pues, agresiva. Agresiva. ¿A qué grado? ¿A ti te llegó a agredir? Claro, una vez agarró un tabique y me lo aventó él y por poco me lo pegaba en la cabeza, pero después no me lo pegó, no me alcanzó a pegar. Y fue y agarró el tabique y me dio de tabicazos hasta que mi mamá vio y me creyó porque siempre decía que yo le agredía a ella, pero no, era el de vez, ¿por qué? Porque está loca. No, no, tú eras la que me agredías y por eso me haces actuar de esta manera. No, no dice mentiras. Por favor, porque además, a ver, Luz, yo sé que como hermano nos podemos decir de todo, no precisamente palabras dulces muchas veces, pero a ti te afecta particularmente que tu hermana se refiera a ti con esa palabra, ¿cierto? ¿Te pone mal? Me ponía mal porque siempre era su emoción de decirme, ¿estás loca y estás loca? Pues obvio que yo me enojaba. Te pregunto, yo si me dicen que estoy loca, me río, la verdad, pero pues sí, o sea, hay personas que le afectan y sí, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y es respetable. Te pregunto, ¿tú tomas medicamentos? No, ya no los tomo, porque mentalmente me he estado ayudando a poder yo salir de ese... No, pero a ver, mira, una persona que tiene este tipo de trastornos, limítrofes de la personalidad, tiene que llevar un tratamiento permanente de la mano del psiquiatra. O sea, todas las personas no somos felices todos los días, ni amanecemos tristes todos los días. Somos exactamente cambiantes, ¿no? Porque eso es lo más natural. Entonces, el psiquiatra tiene que ir acompañándote en ese proceso y es bien importante que se vaya distribuyendo la dosis exacta, ¿no, Adriana? De los medicamentos que tenga que tomar, inclusive, si se le tienen que retirar o cambiar los medicamentos, tiene que ser también con un proceso especial. Así es, recordemos que, bueno, primero, esta cuestión del uso de las palabras y del lenguaje sí es muy importante, porque por eso hay tanto estigma sobre la salud mental y por eso las estadísticas que compartías. No se atiende por vergüenza, porque no queremos aceptar que es una condición como cualquier otra, como el dolor de cabeza, como una rodilla inflamada. Lo mismo pasa con nuestra salud mental. Entonces, no usemos de manera despectiva el lenguaje para dirigirnos a estas cuestiones, ¿no? Es una enfermedad, es un trastorno y como todas las enfermedades, tiene tratamiento. Ahora, ¿cuál es el peligro de estigmatizarlo y tener este tipo de lenguaje? Pues que, precisamente, la persona que tiene que tratarse, pues más defensas va a tener, porque entonces está siendo, pues, discriminado. Entonces, es importante también cuidar este aspecto. Ahora, el tratamiento de este tipo de padecimientos tiene que ser constante, regular y, como bien dices, de acuerdo a las etapas de vida, porque seguimos cambiando, creciendo y nuestro organismo va requiriendo nueva química para funcionar de manera óptima como con cualquier medicamento. ¿Y qué pasa cuando se interrumpe? Pues, precisamente, vemos estas conductas disruptivas, inconsistentes y que pueden llegar a un nivel de agresión fuera de lo esperado, porque, precisamente, no hay que nos regule. Recordemos que todo lo que hace nuestro cerebro es, vas, frénate, vas, frénate, piénsale, por acá, ¿no? Estamos buscando el plan y la estrategia para seguir viviendo. Y cuando algo se interrumpe, pues, es como si nos atropelláramos solitos. Y eso se ve en las conductas, pues, violentas, agresivas, intolerantes, de la falta de escucha, de no poder tener una conversación para llegar a un acuerdo. Y todo esto, pues, va derivando en situaciones que muchas veces pueden ser lamentables. Claro. Ahora, ¿por qué decidiste no tomar los medicamentos? Yo sé que tu esposo también sabía de esta condición, ¿cierto, Concepción? ¿Sabía el esposo de Luz que ella tenía esta condición? Sí. Ajá. Sí, porque mi mamá le dijo, mi mamá le dijo que ella estaba enferma. Ajá. Entonces, él dijo que no le importaba, que él amaba. ¿Por qué por dónde te casó mi papá? Que él amaba. Por Dios santo. O sea, no le importó. Exactamente, por eso. Que él la iba a mantener con medicamento. Ajá. Porque, este... Entonces, cuando ya dijo que se iba a casar, pues, yo dije, bendito sea Dios, que ya se ve esa trastornada, ¿no? Porque... Se la quedaban los señores de la patrón a nosotros. Por favor. Ven nada más. Pues, no provoques. Es enferma. Ok. No provoques, por favor. Sí. Ok. Entonces, ¿te casaste bajo esas condiciones? Sí, él sabía. Ajá. Pero, a partir de cómo él me trataba, de cómo él me quería, me amaba, yo ya no tuve... Yo ya no tuve que tomar todo eso. No, no. Él me amaba. Pero es verdad que... Y ustedes lo que llegaron nada más es a eso, a llevarse todo lo que tu papá dejó. El odio y el sentimiento los hizo actuar. Ajá. Eso. Y por eso no hayan la manera de esquivarse para poder... Ustedes lo que llegaron fue como buitres para que yo me salga. Y pues, sí, ya me sacaron. Luz, es bien importante lo que estamos hablando para que seas tratada, no para que te agredas, ni te desvíes otra vez al tema de la casa. Pues no, porque no estoy... Yo, a partir, como te digo, del amor de José, yo me he sentido bien, pero empiezan a agredir y como llegaron ellos, te detona. Sí, tú sí, ¿no? Claro. Porque no estás tratada. Hasta un cierto nivel. Porque no estás tratada. Porque si precisamente tienes una condición... Te lo voy a poner en otro ejemplo. Por ejemplo, este... Tengo un padecimiento en los pulmones. El neumólogo me dijo, no puedes fumar. Es más, ni te acerques a personas que están fumando, ni lo huelas. No hay manera. Cuando salgas de cierto lugar, de que haya cambios de temperatura, cúbrete la nariz y boca, abrígate bien, no importa que se te vea ridícula, cuídate, por favor, esos pulmones están delicados. Y yo fumo, me voy a donde hay exceso de humo, al frío, no me cuido. Es lo mismo, es un padecimiento, es una enfermedad que tiene que cuidarse porque si no se va a agravar y puede terminar en algo fatal. O sea, es tu salud mental. Ahora, para tu consuelo y para el de muchos, ¿no? Durante la pandemia, lo que dejó como consecuencia la pandemia es severos daños en la salud mental de muchas personas. Y también el mensaje clarísimo fue atenderse. Porque la ansiedad, la depresión, el miedo, todo esto, la angustia que de pronto a mí me contaban personas que sentían como que les oprimían así fuertemente el pecho. O sea, eso es angustia. Esos son crisis de ansiedad. Tienen que atenderse. Porque si no, entonces nos lleva a cometer locuras, ¿no? O males peores inclusive que van a afectar no solamente a nosotros mismos, sino a los demás, ¿correcto? Pero lo que no me gustó ni tantito, no me ha gustado nada, pero lo que menos me gustó, ¿verdad?, de todas las agresiones que han vivido, es lo que dice tu hermana Concepción que le contaste cuando recién te uniste a José. Que tú tenías la intención de envenenar a tus hijastros. ¿Cómo de que envenenamos? Imagínate, ¿hasta qué grado quería llegar, Rosy? No se vale. ¿Te lo dijo o no te lo dijo, Concepción? Me dijo, ella fue y me dijo que yo le ayudara, que yo le ayudara, que cómo le podía yo ayudar para que o qué les podía dar a sus hijastros para envenenarlos. Ve, ve, hasta ese grado. Fue cuando yo, fue como yo otra vez, yo le dije que estaba enferma, que yo no la apoyaba para eso. Y se salió bien enojada y se fue. ¿Y qué hiciste? ¿No le avisaste a José? ¿No le dijiste a tu mamá? ¿Ya no vivía tu mamá? No, ya no vivía mi mamá. Pero pues estaban en peligro los niños. Eran niños. Imagínate. Imagínate si lo hacen. No puede ser. Es una tragedia. Entonces, ¿tu hermana sería una asesina? Estaría en la cárcel. Yo no me viera a la cárcel. ¿Cierto? Pues sí. ¿Cómo no? Sí, pero yo no. No, todavía se molestó porque yo no quise... Lo hizo, pero no actuar. Yo no quise acompañar, bueno, no le quise ayudar a que envenenara a sus hijos, a sus hijastros. Pero cómo quería que le ayudaras, no entiendo. O sea, que quería, o sea, que ella recurrió a mí para que yo me dijo, oye, ¿cómo qué les puedo dar? Porque esos chiquillos ya me tienen hasta la madre. O sea, ya la tenían harta. Me dijo que ya la tenían harta. Me dijo, ¿qué les doy? No lo puedo hacer, en serio. Como para envenenarlos. Y otra vez yo le volví a decir que estaba enferma. Estaba enferma. Le dije, no, es que eso no puedes hacerlo. Estás enferma. Entonces, ella todavía se sale bien enojada. Precisamente por eso ella no puede estar en la casa. Se salió bien enojada y me dice, pues tú no eres mi hermana. Pues le dije, pues no, yo no soy hermana. Yo otra vez le volví a decir que estaba enferma. Porque le digo, cuando yo le decía que estaba loca, se volvía como un diablo. Cuando nosotros tenemos contacto con una persona que tiene algún tipo de trastorno mental y sabemos que puede cometer un acto fuera de los límites y fuera de lo permitido y nos quedamos callados, nos convertimos en copartícipes porque caemos en un delito de omisión. En este caso, lo que tú debiste haber hecho era... ¿Alertar a José? Alertar al papá, a José, para que tomara las mías. Sobre todo porque él ya sabía que había un trastorno. Sí. Claro. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Quedarse callado te hace igual. Copartícipe. Copartícipe, claro. ¿De acuerdo? Y aquí hay algo también muy importante. Ustedes dos, Oscar y Elizabeth, han estado viendo y escuchando que hay una razón atrás de esa violencia. Ya entendemos por qué es así. Ya entendemos. No es una justificante, pero sí es una atenuante de los delitos que en su caso se llegaron a cometer. ¿De acuerdo? Cambiaste mucho tú tu actitud, Oscar. Al momento, desde que llegaste y empezaste a escuchar, dijiste, sí, tal vez no es el mejor camino. Eli, tú todavía estás hablando desde el odio, pero se los comenté. Entonces, ustedes tienen que ponerse de acuerdo y van a tener que pensar en lo que van a tener que hacer mañana en conjunto. Todavía van a tener que ver a luz muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Con esa situación. Pero, ¿qué crees? Independientemente del trastorno que hay y de las situaciones que han vivido, todavía no pueden ustedes tomar la justicia por propia mano. Tienen que actuar inteligente, se los dijo Rocío. Y actuar inteligente es actuar conforme a la ley. Ya tuviste una experiencia con tu hijo o con tu hija. Hijo. Con tu hijo. Entonces, hay que hacer las cosas conforme a la ley. En su tiempo no pudiste, pero hoy tienes todos los elementos y todas las herramientas. Y no quiere decir con eso de que vaya a quedar en estado desprotegido usted, Luz. Usted va a recibir lo que le corresponde conforme a la ley. Ustedes van a obtener lo que les corresponde conforme a la ley. Pero no tomen a la justicia por su propia mano, porque entonces sí van a descomponer lo que han estado construyendo, lo que les corresponde y además se van a ser sujetos a un proceso penal porque se están cometiendo muchos delitos. De lo que han platicado, he contado alrededor de seis delitos. Entonces, no se pongan tampoco en riesgo. Así es. Ahora, se me ocurre. Concepción podría abogar favorablemente para que su hermana fuera tratada, perdón, que sea tratada. Claro. De hecho, cualquier persona directamente, Vero, usted, doña Concepción, ustedes, que aunque no son los hijos consanguíneos, sí tuvieron un tipo de relación familiar y formaron familia. También pueden reportarlo. No, es que es importante, porque tú tienes que recibir ayuda. Si ellos que están conscientes, ve todo lo que haces. No, ahora ya no eres chamaco. Ahorita ya no eres chamaco. Luz, ya no eres. No, cómo no, pues ya me volviste, ya me sacaste. ¿Te declaras inconsciente e incompetente? ¿Para qué? No sé, o tú acabas de decir. No, es que ellos están en sus cinco sentidos y ve todo lo que están haciendo. O sea, por eso, tú no estás en tus cinco sentidos. Y estoy bien, porque a partir de ese amor que me tenía José, yo marché bien y ellos no lo sabían, ¿verdad? Pero entonces ellos, yo puedo decir, Rocío, si ellos que están bien, que están coherentes, ve cómo actúan, luego, luego, ¿qué quisieron hacer? Estaban coherentes, ellos no estaban como yo, supuestamente. Por eso, entonces, me estás dando la razón o estás aceptando que tú no estabas y no estás a veces en un estado coherente como los demás. Sí, pero entonces, exactamente como los demás. Pero yo me refiero a esto, Rocío, que si ellos están coherentes, ¿verdad? Que ellos no causan daño, ve todo lo que me hicieron, ¿verdad? O sea, a mi edad, pero ve, o sea, ellos no tienen lo que yo tengo, ¿no? Y ve lo que están haciendo. Eso es a lo que yo me refiero. Por eso, en ese momento, cuando nosotros estábamos niños. De que si ellos no están enfermos, quizás yo, porque, pues, como dice mi hermana, estoy loca. Ellos no están locos. Entonces, ve. Estás enferma, tienes una condición diagnosticada que has pasado por alto y tú crees que ya no necesitas el medicamento, pero adivina qué. Sí lo necesitas, porque si tu contención era José y José ya no está, sí lo necesitas. Sí, porque sí me deprimí y ella... Sí, pero además, independientemente de la depresión, luz, personas con este tipo de condiciones pueden tomar decisiones precipitadas que pueden tener como resultado cosas fatales, o sea, finales fatales. No queremos eso. O sea, yo creo que lo más conveniente es que sí la revise nuevamente un psiquiatra, que nuevamente la evalúe. Sí, 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 sí. Es algo legal, porque puede beneficiarles a todos, por supuesto, incluyéndote y en primer lugar, ¿no? Les va a quitar riesgos. Si no, de verdad, qué miedo. Y van a tener que llevar una relación, se van a tener que seguir viendo para solucionar un tema. Exacto. Entonces, actúen inteligentemente. Sí, el odio y el resentimiento, encapsúlenlo, déjenlo, trátenlo, pero vean qué es lo que sigue. Así es. Y no se sigan agrediendo. Oscar, ¿estás dispuesto a cooperar? Para que reciba la atención clínica en caso de que te manden llamar. Yo creo que va a estar mejor ella y toda la gente alrededor. No, pues que la reciba su hermana. Sí, mejor su hermana. Nosotros mejor nos pasamos a un lado. Yo no quiero verla. No estamos diciendo que la reciban en ningún lado. Ojo. No, que la tira su hermana. No es ni conveniente que se acerque mucho menos cuando están niños. No es conveniente aquí. ¿Estás dispuesta a ayudar a tu hermana, aunque sea a la distancia? Sí. Sí. Sí, porque es mi hermana. Claro. Así, aunque esté trastornada, es mi hermana. Aunque esté enferma, es mi hermana. Es mi hermana, exactamente. Aprendamos a hablar, especialmente cuando estamos tratando con personas que tienen cierto tema, ¿no? Sí. Así es. ¿Estás dispuesta entonces a cooperar? Sí. ¿Estás dispuesta a que te ayudemos? Sí. Claro. ¿Sí? Y tú nos puedes ayudar. Claro que sí, Rosy. Porque eres su vecina. Y al final del día, bueno, eras, pero es un gran paso. Vive contigo, ¿no? Sí, ahorita por el momento está viviendo conmigo. Después de que yo la rescaté, porque ellos la tenían en un cuarto encerrada. Ok. Entonces, cierra contigo, Adriana. Pues mucho trabajo que hacer, porque esto de hablar de quién está coherente y quién no, vamos a pensar que al final todos actuamos bajo nuestras circunstancias. Que bien, no nos justifican, pero sí somos responsables de arreglarlo. Entonces, no hay aquí uno más coherente que el otro o uno más trastornado que el otro, porque no es así. Simplemente es hacernos cargo de lo que nos toca y como responsabilidad con uno mismo y de verdad social, porque al final los hijos, la familia, todos los que nos rodean vamos a estar conviviendo de una u otra forma. Y eso sí nos compete a todos. Entonces, veamos por nuestra salud mental y por la de la gente que está a nuestro alrededor. Así es. Gracias, César. Gracias, Adriana. Gracias, señores. Estaremos al pendiente de lo que ocurra. Por favor, no nos vayas a retirar la ayuda, porque tu testimonio es muy importante y obviamente nosotros vamos a cooperar para buscar al psiquiatra y que examine a Luz, a ti, Luz, y que recibas toda la atención que necesitas. Va por nuestra cuenta. Y yo creo que si realmente queremos cambiar muchas cosas, tenemos que empezar por nosotros mismos. Hay que cambiar nuestra vida, nuestras conductas, que no siempre son las adecuadas. ¿Correcto? Gracias, Rocío. Y lo que necesitan de nuestra parte, estamos para servirles. Hay que superar tantas cosas que están atoradas por ahí que no les permiten avanzar como seres individuales. Sé que están haciendo un gran trabajo como papás, pero hay que liberarse de muchas cosas, de muchísimas cosas. Hay personas que no creen en el perdón. Yo sí creo en el perdón. El perdón que te libera a ti de muchas cosas que te están haciendo daño y que pueden representar un daño para los demás. Cuenten con nosotros. Sí, gracias. 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 Y gracias, público. Dicen por ahí que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así que antes de juzgar, hay que ver exactamente quiénes somos, ¿verdad? Y es bien simple. Yo creo que tratar de reconocernos o para tratar de hacerlo, se necesita un espejo. Si usted no tiene la confianza de pronto, no se anima a ir con un terapeuta, hable frente a un espejo, como si alguien lo estuviera escuchando. Por supuesto que será usted mismo. Pero también véase bien y ahí valore cuánto usted merece tener en la vida. Y sin duda alguna, verá que en ese momento será ese mágico que lo va a llevar al camino correcto y que lo va a invitar a tomarse de la mano de alguien que lo pueda ayudar, que puede ser cualquier persona. Amarse a uno mismo es empezar por uno a construir cosas y, por supuesto, reconocerse, ¿no? Que todas las puertas del universo se abran y que traigas hacia ti lo que mereces. Para este equipo de producción, que trabajamos desde el alma y con el corazón, mereces siempre lo mejor. No se te olvide. Hasta mañana. Gracias.